Tras viralizarse el robo a una comerciante en Navojoa, la ciudadanía mostró gran indignación a través de redes sociales, donde familiares y conocidos de la víctima compartieron las imágenes del ladrón con la intención de poder identificarlo. Sin duda alguna, la crueldad del acto levantó un sinfín de opiniones. Fíjate que ese video lo vi hace una hora y he venido en la bicicleta caminando y todo el mundo está asombrado. Todo el mundo está platicando sobre ese caso. Muy molestoso eso, cuando vino Agüita le digo a ella que bárbaro, le dije todo lo que está pasando aquí en Navojoa, le dije no, está muy mal eso lo que hicieron. No, no hay seguridad, ni aquí ni en las comunidades, ya cambió todo, ya no hay respeto. La gente ya está impuesta, yo creo que ya está acostumbrada a todo eso, ya no se sorprenda de lo que pasa. Durante los últimos reportes, el personal del hospital privado, donde cinco especialistas atendieron quirúrgicamente a la víctima por más de nueve horas, anunciaron que se encuentra delicada pero estable. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles. Gracias. 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 Gracias.